Amigos les voy a enseñar de volón ping pong donde están las 5 canchas distribuidas en todo el mapa Vamos con el primer, está aquí la cancha techada, muy fácil, todos lo habrán reconocido Los que ya llevan tiempo jugando Fortnite, si no aquí está en el mapita se los dejo de volada Para hacer el reto de esta semana que es la semana 7 que es anota goles en 5 diferentes canchas de fútbol Entonces esta es la primera, la más conocida, la primera de todas, la techada Vamos a la segunda, la segunda está aquí en Parque Placentero, está a la mitad de todo Muy sencillo, llegan, juegan una lista sencilla como 50 contra 50 Y se van a encontrar que justo a la mitad de Parque Placentero va a estar el segundo balón Muy sencillo, llegan y de volón ping pong corren a meter su gol Bastante, bastante sencillo este En caso de que jueguen 50 contra 50 Porque si juegan solitario se va a armar un cagadero, un verdadero cagadero Y luego va a ser más complicado meter un gol Así que jueguen con inteligencia y jueguen listas grandes Para que sea más sencillo Vamos con la tercera, la tercera es de las más recientes Se agregó aquí, es el estadio de fútbol Está hasta, 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 hasta arriba No tiene nada de dificultad, es lo mismo Tenemos que ir corriendo de volón ping pong Nos encontramos el estadio gigante Y hacer lo que ya sabemos Jugar como un Cristiano Ronaldo, como un crack Y meter todo ese gol Perfecto, ahora vámonos con uno de los dos lugares Que vaya que me costó un trabajo de encontrar Y lo podemos encontrar hasta acá En Industrias Inodoras Llegando aquí en el mero estacionamiento Encontramos el balón y descubrimos que las porterías son los Inodoros Así que, ojo, corran y metan su gol de volada De volón ping pong Este está aquí en el mero estacionamiento Muy fácil, en la esquina más sencillo Ahora vamos con otro Este estaba, pero no creí que lo pusieran a poner Pero bastante dinámico, bastante dinámico Ahora lo van a encontrar Aquí en la Tifundio Letal Y vemos los espantapájaros como jugadores Entonces vamos corriendo de volón ping pong Y nos encontramos que aquí también está el balón Y las porterías Los espantapájaros son los jugadores Así que va a ser bastante sencillo Llegamos, intentamos anotar nuestro gol Porque estoy re pendejo Y completamos nuestro reto Cinco porterías Cinco goles diferentes Una en cada portería Espero les haya gustado amigos El parate que les voy a hacer Y los veo hasta la próxima Los amo mucho No se olviden compartirlo con sus amigos Chao, bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.